Nuestro laboratorio pertenece al Centro de Inmunología Molecular, empresa de alta tecnología de BioCuba Pharma, somos la dirección de diagnóstico de esta empresa, y en el año 2023 nos enfocamos fundamentalmente, además de las tareas productivas y de investigación, en la campaña por el 30 aniversario, el cual se cumplió el 27 de julio del año pasado, un centro inaugurado por nuestro comandante en 1993, y nos convertimos en una dirección de producción de productos terminados de alcance nacional. Para mí ha sido un orgullo participar, pertenecer a esta institución de gran prestigio, puesto que ha sido de gran importancia para mi desarrollo, sobre todo profesional, personal, puesto que puedo ayudar con mi humilde aporte al desarrollo del sistema de salud cubano. En este sentido tenemos otra línea de productos que tiene que ver con los laboratorios de microbiología del territorio, que es el abastecimiento de sangre de carnero para la conformación de los medios de cultivo. Por la parte de innovación-desarrollo estamos trabajando, tenemos nueve productos en innovación-desarrollo, también en líneas que aportan a las ya mencionadas, y tenemos un compromiso de ampliar nuestro mercado nacional e introducirnos en este año en mercados de exportación en los países del área. Este año es un año especial porque estaremos celebrando el 22 aniversario de nuestra central de trabajadores de Cuba, donde ya estamos discutiendo los temas fundamentales que se van a llevar, los documentos que van a rectorear todo este proceso de congreso, y también comenzamos a discutir los documentos que estarán hablando sobre las distorsiones en nuestra economía. Estamos trabajando en estos momentos, como ya les decía, en ampliar nuestra cartera de productos. Estamos en este año buscando registro de tres productos nuevos, y tenemos para el 2025-2026 que debemos entrar también con registro de cuatro productos más. José Vladimir y Bárbara Arochecuadro, Canal Cubano, de Noticias.